La convocatoria de hoy tiene por objeto dar noticias sobre uno de los proyectos e infraestructuras culturales más importantes que estamos desarrollando desde la vicepresidencia del Gobierno y un equipamiento que va a ser vital y un motor de desarrollo para la comarca del Besalla. Como bien sabéis, estamos hablando de la lechera. Para la cuenca del Besalla, la ciudad de Torrelavega, incluso para el Ayuntamiento de Torrelavega, yo creo que estamos viviendo un momento que es histórico, un momento que es ilusionante y muy esperado porque yo creo que estamos ante una de las mayores inversiones que se ha hecho desde la vicepresidencia, desde el Gobierno de Cantabria y desde la Consejería de Universidades, Cultura y Deporte en la ciudad de Torrelavega y que va a permitir la reconversión de uno de los edificios que tenemos histórico y emblemático, como es nuestra lechera, en un moderno centro de arte, en un moderno centro de cultura. Esto que va a suponer que nos va a permitir al mismo tiempo al poder albergar esa colección norte en un referente de arte contemporáneo para toda la cornisa cantábrica, incluso para toda España. También nos va a permitir, por supuesto, ampliar esa oferta cultural que tenemos en la ciudad de Torrelavega. Podemos albergar nuestras escuelas de arte, nuestras escuelas municipales, creando esas sinergias entre ellas y, por tanto, trabajar en una línea que es la de la producción artística y la creación. Con lo cual, como decía antes, es ilusionante, deseado, esperado. Así que, sin más, agradecer a la vicepresidencia, a Pablo Zuluaga, esa permanente mirada que tiene hacia la ciudad de Torrelavega y que, bueno, apoyando siempre nuestros proyectos culturales. Y, por supuesto, gracias por ese empuje que tienes, por crear esos puentes de colaboración institucional entre el Gobierno de Cantabria, la vicepresidencia y nuestro ayuntamiento, el ayuntamiento de Torrelavega, que, en este caso, nos va a permitir hacer realidad, pues yo creo que podríamos decir como un sueño, bueno, crear ese proyecto transformador y, por supuesto, que va a contribuir a dinamizar económica y culturalmente nuestro municipio, que lo necesitamos. Así que, gracias. Compartir este momento contigo, con toda la corporación, con Javier, el alcalde, en un momento, pues que es ya parte de la historia de la Administración Pública en Cantabria, de este gran acuerdo al que hemos llegado, Gobierno de Cantabria, Consejería de Cultura, con el Ayuntamiento de Torrelavega, para poner en valor el complejo fabril de la lechera, como sabéis, un complejo que declaramos bien de interés cultural en el año 2019 y que, desde entonces, a esta parte, hemos conseguido llevar a cabo un convenio, desarrollar un proyecto, conseguir la financiación necesaria para poder anunciar hoy, 21 de marzo del año 2023, que ya están las obras licitadas. Desde hoy por la mañana, están en la plataforma de contratación del Estado, a través de la Sociedad de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, una licitación que, como saben, asciende a 4 millones y medio de euros, la inversión que va a desarrollar el Gobierno de Cantabria desde la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, con un plazo de ejecución de 12 meses. Es decir, si se cumplen los plazos que ahora les voy a explicar, podríamos abrir las puertas del museo que albergará la colección norte de arte contemporáneo del Gobierno de Cantabria, en la primavera o el verano del año 2024 en la ciudad de Torrelavega. Un compromiso cumplido con la ciudad, una vieja aspiración de la ciudad, y también un proyecto de futuro que transforma un emblemático edificio vacío, largamente usado pero en decadencia, que ahora se va a convertir en un revitalizador de la actividad comercial, cultural de Torrelavega y de todo el Vesalla, con actividad 365 días al año. Algo que no me canso de repetir, porque yo creo que todos tenemos en la cabeza la imagen de la lechera hoy, un edificio vacío y en decadencia, con la imagen que queremos tener de esta lechera que vamos a levantar, un edificio lleno de actividad, generador de empleo y generador de economía para Torrelavega y para el Vesalla. Como les he explicado, hoy se ha licitado la adjudicación de las obras. El objetivo que tenemos es que el día 20 de marzo sea el último día en el que se puedan presentar las ofertas por parte de las empresas constructoras. Por lo tanto, 30 días para presentar estas ofertas y a partir de ahí todo el trabajo de apertura de sobres en cada una de las mesas que se tienen que celebrar, con el objetivo de llegar a adjudicar las obras en el mes de abril y, por lo tanto, ver el inicio de obras un mes después en el mes de mayo. Algo que nos lleva a cumplir el calendario que nos habíamos marcado por parte de la Consejería de Cultura, habiendo superado por las diferentes dificultades. Como saben, el proyecto inicialmente se había valorado en tres millones para la fase 1. Tenemos un proyecto que licitamos que es de cuatro millones y medio, cumpliendo todas las características técnicas que requeríamos para exponer la colección norte, más de mil piezas, el almacén, donde vamos a tener también parte de las piezas que no se expongan de forma continua. Y a partir de ahí vendrá el trabajo de la licitación de la segunda fase, como saben, una inversión de 10 millones de euros que tendrá que contemplarse en los presupuestos de la comunidad autónoma para los siguientes ejercicios. Es decir, a partir del presupuesto del año 2024, un trabajo en el que venimos ya desarrollando intensa actividad administrativa tanto el Ayuntamiento de Torlavega como el Gobierno de Cantabria para satisfacer esa segunda demanda. Una vez resuelta la obra del museo, la puesta en marcha del resto del edificio para contemplar todos los usos artísticos y culturales que el Ayuntamiento de Torlavega desarrolla a través de todas y cada una de las escuelas y de los talleres. Por recuperar algunas cifras, la primera fase que hoy licitamos y que estará abierta la licitación hasta el día 20 de marzo, contempla el desarrollo de las obras sobre 1.230 metros cuadrados del complejo Fabril. Por delante queda la licitación de la segunda fase que contempla la obra sobre los 3.650 metros cuadrados de estantes sobre el proyecto que desarrollamos a través del concurso que ganó la empresa Arts & Graphs de Madrid. Sin duda, para mí, como vicepresidente del Gobierno en general, Esther, y como consejero de Cultura en particular, hoy es un gran día. Hoy el Gobierno de Cantabria cumple un compromiso con la ciudad de Torlavega que se materializa con hechos mucho más allá de las palabras. Y por fin veremos cómo a partir de mayo de este año las obras envuelven de nuevo el edificio de la Lechera, recuperaremos el esplendor del edificio, lo llenaremos de actividad con una inversión nunca vista desde la década de los 90, cuando en el año 92 se transformó el complejo Fabril entonces en la feria de muestras que hoy ya adolece de poca vida. Por lo tanto, un nuevo uso a un bien de interés cultural, una inversión importante del Gobierno de Cantabria, esta primera fase 4 millones y medio, con el objetivo de que en 12 meses, desde el inicio de las obras, es decir, 12 meses a partir de mayo, veamos cómo se concluye esa primera fase que confirmará que la colección norte del Gobierno de Cantabria, un compromiso que asumí el primer día que tome posesión como vicepresidente, esté en la ciudad de Torlavega y que la ciudad forme parte también de esa revolución cultural que estamos viviendo en Cantabria, con obras tan importantes como las que ayer arrancaban en la sede del MUPAC, por fin en Puerto Chico. Así que una buena noticia, esa nueva economía de la cultura que también llega a Torlavega, que también llega al Besaya para dinamizar la economía y crear empleo.